Tú siempre te has caracterizado por no estar en medio de ninguna polémica, pero hoy sí estás con este tema de Garibaldi, GV5, que tú al principio no habías querido estar, se había hecho por tu familia, luego por mucho... Ay, eso me gustaría, Joanita, me encantaría aclararlo porque yo te escuché el otro día en una entrevista decir que yo soy la que había dicho eso. No hay ningún video donde yo lo haya dicho. Yo siempre, y eso a ti te va a costar, ellos sí dijeron eso. Cuando me sacan de esto, Charly y Sergio dijeron que yo no iba a estar porque tenía muchos compromisos, porque tenía mi familia. Y yo, si tú revisas los videos, Joanita, y eso me encantaría que lo hicieras, yo siempre dije que la intención mía era estar. Yo estaba confirmada en los 90's Talk Tour. Ellos, cuando Sergio se autonombra de alguna manera el manager y dice, bueno, es que vamos a empezar a hacer cosas, yo les dije, mi intención está, yo tengo mi familia, tengo mi carrera, porque en ese momento estaba haciendo una película, tenía otra película por venir, que a ustedes les consta, estaba sacando mi sencillo con remix. Entonces yo les dije, vamos a hablarlo y lo vamos viendo. O sea, yo, por ejemplo, ellos ya querían empezar a salir. Nunca hubo una gira vendida, Johanna. Esto lo quiero aclarar. Ellos salieron a decir, es que no quiere estar en la gira, pero sí quiere estar en 90's. Lo único que estaba confirmado en ese momento era 90's. No había nada más. O sea, también es mentira, Pati. Es mentira porque te acuerdas que dijeron que no querías estar en lugares donde tomaran alcohol. Eso tú también lo dijiste. Ahí voy, ahí voy. Yo no lo dije así. Hubo un Zoom donde Charlie dijo, oigan, un empresario que tiene una gira de bares en Estados Unidos me está buscando y yo les dije, chavos, no se desesperen. Yo ya hice esa gira a mis inicios de mi carrera. Son, no por menospreciarlo, pero son lugares muy difíciles donde tienes al borrachito al lado. Yo ya no tomo alcohol, imagínense. Vamos a hacer esto de Garibaldi. Bien hecho. Vamos a contratar a un manager, a una empresa de booking, que puedan realmente vender una gira y que ninguno de nosotros lleve el proyecto. Yo estuve, desde un principio defendí que ninguno de nosotros fuera el manager de esto. No porque no tuviéramos la capacidad, porque todos la tenemos. Sergio es un fregón como productor. Charlie también lo podría haber hecho. Yo lo pude haber hecho. Pero yo sentía que iba a haber conflictos de intereses. Y mira, no me equivoqué. Porque cada quien cuando quiere llevar algo, pues ves por sus propios intereses, a veces no por los del bien común. Y sí siento que en su momento ellos decidieron, y yo siempre lo dije. Porque obviamente Sergio, al autonombrarse, a lo mejor no le gustó que yo no estuviera de acuerdo en que él fuera el manager. O cuando yo expresé que hiciéramos esto bien hecho, que hubiera una gira, yo les dije, cuando tengan una gira, avísenme. Y yo lo checo con mi agenda. De hecho, mis managers se sentaron con Sergio. Y él les decía, es que pásenme la agenda de Pati. Y les dijo, no, tú venos diciendo, cuando vendas una fecha, y nosotros te confirmamos si Pati la puede hacer o no. Entonces, mi intención se estuvo. Pati, justo acaba de presentar Sergio un avance del reality que está haciendo, que tiene una llamada contigo. Primero, saber si ustedes dieron permiso o no, para usar su imagen. Y dos, él está teniendo una discusión contigo, diciendo que él es el que está poniendo dinero y que mientras sea así, él va a tomar las decisiones. Son segunditos, que es lo único que se ve. No sé si ya tuviste oportunidad de verlo. Lo aclaro. De hecho, la condición para que yo me pudiera subir a 90's Pop Tour de parte de Sergio fue que yo le firmara una carta de los derechos de mi imagen para una serie de Garibaldi. Cuando a mí me llega esa carta, en la carta dice, para una serie de Garibaldi y la serie de Sergio Mayer y su familia. Entonces, mis managers le hablaron con Sergio y le dijeron, oye, estamos viendo que son dos proyectos distintos a los que nos habías dicho en primera instancia. Por supuesto que te firmamos los derechos de Pati en los 90's, en los 90's, en el escenario de los 90's y para los ensayos de los 90's. Pero no tiene autorización de usar mi imagen para nada más, porque obviamente ellos le dijeron, si esto lo utilizas, si las imágenes de Pati, de alguna otra cosa, se van a utilizar para otro proyecto, pues las tendríamos primero que ver de qué se va a hablar, todo eso. No tenían autorización para grabar un Zoom que es privado, yo no tenía conocimiento que se me estaba haciendo grabada en este Zoom. Y de hecho, creo que mis managers ayer o ayer hablaron con Sergio y le dijeron, oye, nada más en cuestión amistosa, digamos, la carta que te firmamos es exclusivamente para los ensayos de Pati en los 90's y del espectáculo de 90's. De nada más. Y Sergio dijo, no, no se preocupen, eso lo tengo claro y hasta ahí, ¿no? Pero sí, obviamente... O sea, ¿que te va a sacar de ahí? Pues no lo sé, no lo sé, Gustavo. Yo no estaba enterada que estaba siendo grabada en un Zoom. Normalmente cuando te graban en un Zoom, se avisa y se pone recording en el Zoom. A mí nunca se me avisó, yo no sabía que Sergio tenía cámaras. Y efectivamente, en ese Zoom es donde yo digo, de hecho, que yo pensaba que ninguno de nosotros debíamos de ser el manager. Ahí él me dice, bueno, es que voy a meter dinero. Pero él no había metido dinero de nada en ese momento todavía, porque no había nada. Este Zoom fue antes de la segunda arena Ciudad de México. Oye, oye, Pati, finalmente entendí bien o dijiste tú, Mayer, que Sergio Mayer te había corrido a ti. Mira, de alguna manera sí. Él mandó un mensaje al chat de todos diciendo que debido a que yo no podía comprometerme en ese momento con Garibaldi, lo cual yo me comprometí, como ustedes saben, y yo ahí les dije en ese Zoom, yo estoy puesta para lo que está confirmado que son los noventas. Yo estaba confirmada para la fecha de Tijuana en noventas, no sé si ustedes lo recuerdan. Yo, de hecho, yo estuve en las dos primeras fechas de la arena Ciudad de México en Querétaro, en Oaxaca, y estaba anunciada para la de Tijuana. Y Sergio, desde la segunda arena Ciudad de México, no quiso que yo estuviera. De hecho, él mandó un mensaje al chat y dijo, debido a esto y que Pati no quiere que yo sea el manager, creo que no se debe de subir en noventas. Entonces, yo le dije, Chaparro, ¿por qué? Yo tenía un contrato firmado con noventas porque Garibaldi no existía. Y yo era la única que yo sí tenía un manager. Y mi manager firmó un contrato directamente con Bobo, porque pues a mí me... Como lo firman con toda la gente que me contrata. Entonces, yo les comenté en ese chat, le dije, oigan, chavos, entiendo que ustedes están decidiendo que yo no esté y lo respeto, pero yo tengo un contrato que yo quiero cumplir. Y por eso me subía a la segunda arena de Ciudad de México. Y después Sergio dijo, bueno, ok, entonces vamos a sentarnos con tus managers y vamos a ir arreglando. Y le dije, perfecto, yo eso es lo que quiero. Yo estoy para ustedes. Se sentaron y déjenme nada más contarles, me subí a Querétaro, a Oaxaca, sin un contrato, porque Sergio en ese momento dijo, yo voy a firmar por todos, no sé cuánto. Y entonces mis managers me dijeron, Pati, te recomendamos que no te subas porque estás desprotegida. Y les dije, yo ya di mi palabra, estoy anunciada. Por supuesto que yo nunca he cancelado un solo concierto en mi vida. Y entonces me subí, me subí a la segunda arena de Ciudad de México, me subí a Querétaro y después hubo un problema, un conflicto entre Katia y Sergio para la fecha de Tijuana. Eso te lo contará Katia, yo no soy quien para matarlo. Pero Sergio pensó que yo fui la que le metí ideas a Katia, lo cual es completamente falso y lo digo abiertamente. Cuando Katia a mí me contó que había tenido un conflicto con Sergio, yo lo hablé con ella y le dije, flaca, háblalo con Sergio. Cuando se arreglan las cosas, lo van a solucionar. Y en ese momento, cuando Sergio pensó eso, le habló a mis managers y les dijo, Pati, no se sube a Tijuana y hágale como quieran. Entonces, mis fans que ya habían comprado un boleto, que ya sabían que yo estaba anunciada en Tijuana, pues se quedaron sin que yo estuviera. Y metió a Paula y yo en ese momento, ustedes saben, yo fui sumamente discreta, me quedé callada y lo único que dije fue, todo el tiempo, Joanita, no hay un video donde tú puedas encontrar, donde yo diga que yo no quise estar. Yo dije, mi intención está. De hecho, lo siguiente que ustedes me entrevistaron fue en el video que hice con Reynix, no sé si se acuerdan, que yo estaba lanzando esa canción y ahí mi entrevista con ustedes fue exactamente igual. Mi intención siempre estuve, tengo mi familia, tengo mi carrera, tengo mis canciones, pero yo siempre, mi intención era estar con ellos. Qué bueno, yo hablé de familia, yo no hablé de otra cosa porque eso parecía que era... Yo nada más... No, qué bueno que lo acabas. Yo nunca sabía decir, no voy a estar por mi familia. Si tú me muestras un video sobre eso, pero yo siempre dije que mi intención es estar... Este espacio es para aclarar las cosas.